hola yo soy Luis y después de mucho 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 tiempo vuelvo a hacer un vídeo y esta vez va a ser un vídeo que vi en el canal de interior 403 de Nora de la Cruz que aparte de ser una gran autora también hace vídeos muy entretenidos e interesantes ella hizo el que ella llamó Antibukta el nombre era ¿qué hacemos cuando no leemos? y bueno quiero como hacer este bukta y bueno la primera pregunta es ¿qué tienes en exceso además de libros? creo que diría material reprobadas pero no creo que cuenten quizá gatos en la casa y también muchas libretas y plumas tengo como porque he tenido junto a como las plumas y las libretas y a veces pienso como usarlas para algo pero después me llega a estar este pensamiento de no tengo nada digno de escribir en esas libretas y las libretas terminan ahí amontonadas y las plumas tengo muchas pero ya he comenzado como usarlas para cosas como para escribir las cosas de los vídeos la segunda pregunta es ¿qué es lo que haces para divertirte que no sé leer? pues son varias cosas más como escuchar música, ver streams, donde juegan videojuegos y también jugar videojuegos aunque a veces no soy como muy bueno entonces a veces por eso prefiero ver como juegan y algo que me gustaría es ver más películas y series que es algo que me cuesta como ponerme a ver quizá una serie como de 20-10 minutos pues si puedo verlo fácilmente no es que a veces me cuesta trabajo pero ver una película ver una serie que si dura como una hora el capítulo mínimo pues si me da no sé no 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 me cuesta ponerle como mucha atención la tres que es algo especial importante en tu mesita de noche que no sean libros pues yo no tengo una mesita de noche pero tengo una caja que la uso como mesa de noche y hay como como de teléfono creo que nada más la cuatro es cosas que compras en librerías que no son libros pues casi no voy a comprar libros ya que tiene bastante no sé creo creo que solo he comprado libros sí es más difícil pensar como que he comprado aparte libros porque aparte pues cuando voy no suelo comprar como algo entonces no estoy seguro que sí creo que no he comprado algo más que libros en una librería las cinco es cosas divertidas que te hayan regalado que no sean libros pues una vez a la nariz me regaló un cassette que bueno lo malo como que la banda ya está medio fundada pero también pero también me regaló como algunas ilustracives que he ido como poniendo y creo que se han visto como varias veces en los vídeos y bueno también me gustaría como ordenarlas más porque son otras más que tengo no sé creo que aparte de eso pues cuentan como las consolas de videos que me usan a mi hermana la última pregunta es que canales de youtube ves que no están relacionados con libros creo que uno que sigo creo que es el que sigo más tiempo es por los magners que hablan de historia aunque a veces igual hablan de libros a veces tienen como videos especiales sobre cosas más relacionadas con autores y así hay otro que es curiosamente que igual junto a Bullyman X tiene como ya su libro hay otro que descubrió como muy recientemente que me gusta mucho que es Anomalías y Un Mundo Inmenso que uno habla como de Anomalías en general pero no tanto como desde un punto de vista muy conspiranoico sino si trata como de ver como cosas comprobables y así y que a veces igual deja como a alguien sigue siendo como misterioso aún teniendo como las pruebas y el de Un Mundo Inmenso es un canal sobre geografía que me gusta mucho y es lo que todos los descubrí durante la pandemia y al menos el de Un Mundo Inmenso es un canal sobre geografía que me gusta mucho y es lo que todos los descubrí durante la pandemia si hubo tiempo en el que solo veía sus videos otro que me gusta mucho es Nintendatos que creo que mi nombre lo dice son curiosidades o datos de juegos de videojuegos especialmente de Nintendo curiosamente yo los conocí por un video de un juego de Spiderman que de hecho es de Playstation pero entonces hacen de diferentes consolas pero como que su especialidad es Nintendo y en verdad me gusta este canal porque creo que algo como más de los canales de videojuegos es que usan como mucho clickbait en este canal no ni polémicas de típicas peleas de gente de internet que en este canal no pasan y el último que es te lo resumo este no recuerdo Juan no sé si lo conocí antes de la pandemia o durante la pandemia pero igual no he visto según yo todos los videos porque igual hay como videos que no me llaman la atención pero son muy entretenidos y últimamente he estado sacando videos que no son resúmenes sino son como ensayos no sé si sean ensayos pero hablan como de la evolución del mundo del cine de monstruos de tiburones igual como de una forma un poco graciosa o de animales que matan gente no sé se me hace como divertido y pues ese ha sido todo no sé si alguien más lo quiera hacer y pues sí creo que la promesa es siempre voy a intentar hacer más videos de nuevo aunque no sé quizá falle pero si siguen aquí pues gracias por seguir viendo este video y nos vemos hasta la próxima adiós y